¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, espero se encuentren muy muy bien antes que otra cosa, gracias a Dios, a la vida, al universo, gracias a ustedes por estar en el canal, por comentar, por suscribirse, recuerden que no tienen ningún costo, pues vean donde me encuentro el día de hoy. Centro Histórico de la ciudad de Morelia, Michoacán, recuerden que soy de aquí, orgullosamente michoacana, pues les voy a mostrar ahorita lo que es el encendido de catedral, que está hermosísimo, hoy es día 21 de septiembre de 2024, está también una exhibición de carros muy muy bonita, y espero vengan para el día 30 de septiembre, desde el día 29 va a haber evento aquí en Morelia, va a haber día Alejandra Guzmán, y todo se va a poner padrísimo, el día 30, el desfile, espero puedan venir a visitar esta hermosísima ciudad, pues los invito a ver redes sociales, vean en TikTok, vayan a Instagram, síganme en Facebook, por favor, y recuerden siempre sonreír, no dejen que nada ni nadie les robe su sonrisa, la vida se va en un instante, en un instante ya no estamos, venimos a este mundo a cumplir con un propósito, si alguien les dice a ustedes que no pueden hacer las cosas, es cuestión de la persona, no de ustedes, ustedes sigan su propósito, sigan su sueño, que la vida se nos va así en un instante, pues los invito a ver este video de lo poquito que ustedes van a encontrar aquí en Morelia, Michoacán, está muy bonito, está muy interesante, y comenzamos. Fue el 6 de mayo de 1660, que fuera colocada la primera piedra de esta majestuosa catedral, por el obispo, Fray Marcos Ramírez del Prado. La construcción estuvo a cargo de Villenza Balonzo, hasta su muerte en 1692, y fueron sus discípulos quienes 52 años después, en el año de 1744, concluyeron la obra. El interior del edificio, es de estilo lógico, cuenta con cuatro tapillas, las del lado viente, dedicadas a la Virgen de la Soledad, y al Sagrario de la Catedral, la del lado poniente, dedicada a la Sagrada Familia, y la otra, como sepulcro de los arzobispos. La Catedral de Morelia, cuenta con un impresionante órgano tubular, llamado San Gregorio Magno, es de fabricación alemana, y tiene cuatro mil seiscientas voces o flautas. El exterior, es un enorme coloso de cantera rosa, con dos grandes torres de estilo barroco, de sesenta y cinco metros de altura. En una de las cuales, se aprecia una cruz de hierro en la punta, representando la naturaleza divina de Cristo. Y en la otra, una cruz de piedra, que representa la naturaleza humana de Jesús. Cuenta con una enorme fachada, con los atados que se refieren a la resurrección, a la oración de los pastores, y a los matos. Así es nuestra imponente, nuestra maravillosa, la más hermosa de todas, nuestra Catedral de Morelia. La Catedral de Morelia 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 La Catedral de Morelia